Sobre todo los jóvenes de Nicaragua se tomaron este fin de semana las redes sociales para participar en el segundo encuentro del festival TikTokeros. Porque antes no lo conocía y me dejó el aburrimiento. ¿Cuántos seguidores tenés? Tengo 13.300. Mira, ella es sencera. ¿Y vos cuantos? Cada siglo es de mil. Estoy como en 9.600. Sí, sí, le voy ganando. Yo tengo 10.300 seguidores. ¿En TikTok? No, en TikTok voy para los 7.000, 8.000. No le doy mucho a mis redes porque somos un colectivo, somos rebeldes y estamos en 150.000 seguidores. Somos rebeldes nosotros. ¿Cuántos tenés de seguidores en Facebook? 2.500 en la página de Facebook. ¿Y por qué no tengo esta TikTok? ¿O sí tenés? Sí tengo. ¿Cuántos seguidores tenés en TikTok? Tengo apenas 300, pero ya voy a empezar a bailar. Ahorita vas a subir ya un millón con esta entrevista de TN8. ¿En serio? Pues está bien, perfecto. No hay una persona que no tenga una de estas redes sociales. Definitivamente. ¿Pero cuál es la principal para vos? ¿De todas? Bueno, donde tengo más seguidores es en Facebook. ¿Cuántos tenés? Tengo 10 millones. Ok, ¿y la segunda qué te sigue? La segunda es TikTok con 3.5 millones. Ok, ¿qué es la que venís a participar hoy? Esa es la que vengo ahorita, ya vamos llegando a los 3.6 millones. La otra es YouTube que acaba de llegar a los 3 millones después de... En YouTube es mucho más difícil crecer. ¿Y la principal y las 30? Sí, y en Instagram pues ando por los 720.000, pero estamos luchando porque Instagram es un poquito más complicado. Prácticamente tengo 18 millones de seguidores en mis redes. Los he logrado ya como en solitario, que le llamamos, ¿no? Como solistas. Correcto. Eso es como unos 3 y 4 años. ¿Los últimos? ¿Qué tiene que ser aquella persona que solamente tiene dos seguidores? Esforzarse, esforzarse, nunca darse por vencido, nunca darse por vencido, siempre luchar, siempre luchar porque es la única forma en la que se puede salir adelante, perseverar. La creadora de TikTok es la empresa de tecnología china, Vice Dance, y cuenta con más de 130 millones de usuarios activos diarios. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.